Fuimos dos Que juntos tanto unimos nuestros sueños Del cielo, mar y el mundo fuimos dueños Qué grande nuestro amor y qué pequeños Fuimos dos Testigos de la noche y la alborada Que en vela compartí la misma almohada Soñamos a la luz de una mirada Fuimos dos Esclavos de ese mismo pensamiento De vernos otra vez Solo un momento No importa Que eso sea por nuestro mal Fuimos dos Testigos de la noche y la alborada Que en vela compartí la misma almohada Soñamos a la luz de una mirada Fuimos dos Esclavos de ese mismo pensamiento De vernos otra vez Solo un momento No importa Que eso sea por nuestro mal Fuimos dos Testigos de la noche y la alborada Que en vela compartí la misma almohada Soñamos a la luz de una mirada 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 Ala A la luz de una mirada La luz de una mirada La luz de una mirada Yo Yo No